Buenas noches, soy el Come Galletas esta noche en Teatro Monstruoso, un lugar hasta arriba. La emocionante historia de un joven monstruo que empieza abajo, pero se esfuerza para llegar hasta arriba. Y ahora, un lugar hasta arriba. Bueno, aquí estoy, al pie de esta montaña. Sí, estoy abajo, pero pronto estaré arriba. Aquí vamos. Sí, eso es. Adiós abajo y hola arriba. Lo veo. Ahí está. ¡Arriba! Disculpa, disculpa. ¿A dónde vas? Voy hasta arriba. Sí, bueno, estamos arriba y, lo siento, amigo, pero no hay lugar. ¿No hay lugar para archivar hasta arriba? No, solo mira. Bueno, creo que podría haber algún lugar por aquí. No, lo siento, está lleno. Amigo, no hay lugar hasta arriba. ¿Por qué no vas abajo? No, 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 no. Yo acabo de subir, por favor. Sí, háganme un lugar. Sé que debe haber algún lugar para... No, 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 no hay lugar. No, no, no. No, 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 no. Y así termina la historia de un lugar hasta arriba. ¿Arriba? Creo que mejor debí haber dicho un lugar hasta abajo. No creen ustedes porque ahora están abajo ¡Horrible! ¿Eh? ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible!